Hola, hola amigos, ya llegó, ya está aquí el nuevo pase de oro y la fecha para el inicio del festival de antiechizos que en el video anterior olvidé mencionar, pero está bien porque realmente no había gran información y ahorita ya nos dieron banlist y todo, entonces podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Entre las notificaciones tenemos encuestas sobre el juego, miren, esto, 10 tickets de estos delegados, es una culerada, no sirve para nada, está cagado, horrible pero pues funciona para darle retroalimentación ahí a Comuni, ¿no? de qué es lo que queremos así que pues si quieren que el juego mejore, pues podrían por ahí hacerla nada más por ese sentido en Duelink sí ha visto que sí toman en cuenta lo que ahí se pone, obviamente no a todos, o sea, pero sí, como que sí, sí se toma como estadística, ¿no? Ahora, aquí está el festival antimágicas, tenemos que va a empezar el día 16, que es pasado mañana, el miércoles, el miércoles empieza y va a durar hasta el 28, va a estar 12 días, casi hasta el final de mes lo que tenemos es en sí que no podemos usar cartas mágicas, no podemos usar cartas de hechizo así que va a ser el festival, no sé, el festival Trap Tricks, el festival Eldritch, el festival Paliozoic así que prepárense para el festival estilo Odion entre las recompensas están estas cositas que son para partes de cementerio y desterradas que son el, ¿cómo se llama este pinche cartán? es como el pinche Ring of Destruction, pero el que sale después que es, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero está chido, se ve perro y, 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 pues un título como siempre, ¿no? este, la neta en Duelinks me gusta sacar los títulos, pero porque el título generalmente está al final después de una buena recompensa, aquí, como siempre, está después de un montón de mierda así que, ni se esfuercen por sacarlo y el pase Gold, ¿no? el pase Gold siempre es una muy buena inversión porque lo que le gastamos, lo recuperamos y de por sí, en el pase normal, pues íbamos a obtener recursos, ¿no? así que, vamos a abrirlo, cuesta 700 y si vamos a recompensas creo que esto ya lo he hecho muchas veces, pero bueno, aquí está bien claro, ¿no? las recompensas son 700 al final de, de que consigas llevarlo al 100 vas a obtener los mismos 700 y pues está el agregado de 80, 80, 100, 100 el malvavisco, el cabezón a ver, Marshmellon está chidito, está bonito y el arte del Quasar está chido, pero no, no cambiaré mi Shadow Construct mi Shadow Sexo no se va Shadow Construct se queda en el sexo y bueno, estas son, este, ya desglosado, ¿no? como es que las iremos obteniendo a mí me gusta mucho siempre que hay nuevo pase renta siempre nunca dejen pasar pases de temporada de hecho, si juegan obviamente, yo lo acabo generalmente en menos de un mes pero si juegan por lo menos tres o cuatro diarias que son las que, las que generalmente tienes que hacer para tu tus misiones lo terminas sin problema, ¿eh? así que vamos a comprarlo ahora mismo comprar pase de oro como no había entrado pues obviamente no mira, ya aquí se pasa del normal al oro no tengo nada porque no había jugado acabo de abrir la acabo de abrir el Master ah, y lo otro que tenemos es solución de problemas ¿no? problemas con estas cartas así, así vamos a ver duelo ¿qué tenemos en el festival de anti-magias? en lista de recompensas a ver, son cien, doscientos, trescientos, cuatrocientas quinientas, seiscientas setecientas, ocho, nueve mil dos el bucle ah, bucle mil tres mil cinco mil seis mil novecientas mil novecientas gemas ¿quién le hace el feo a diecinueve sobres, eh? y ya a partir de ahí como siempre es caca el pinche es por eso que el título no vale o sea estos tickets ay, son la peor cosa y si no tienen claro por qué ahorita voy a ir a abrir uno y van a ver para los jugadores nuevos y a que vean qué cagada eh, de todas maneras siempre los suelo cambiar, ¿no? o sea, no no me los quedo porque pues me estresa y de hecho no puedes comprar ni uno no miren, diez aquí vienen puras cartas viejas vean, vean esta mamada tienen dos sobres cada una es como los tickets de Duel Links que contienen un montón de cosas que tal vez en algún momento ocupes pero que generalmente no vean esa mamada y si le doy a omitir con suerte saqué una SR nada, miren por ejemplo Commando Knight pero SR o sea no, no esos pinches tickets no valen verga o sea donde en sus mejores recompensas está Blue Eyes ahí ya tenemos un problema, ¿no? ando un poco chingado de la garganta porque ayer nos quedamos hasta la madrugada el ranito, Felo y yo grabando cosas de Yuggies ahí en la semana verán esos esos decks esos decks esos videos hay decks prestados hay tres decks prestados como siempre uno es de Zark si, el de Zark este pues miren trae Péndulo Magician trae Aljijis trae Lexentruca no, yo digo ah, trae la carta nueva de este güey yo digo que este está bien este está está decente está bien luego el otro es Dinomorfia con Dinos orale, mira que curioso me gusta aunque solo traiga un miren eso me gusta está es un poquito como se jugaban los Dinos antes de que llegara el Scrap y todo eso pero con los Dinomorfia y el Dinomorfia es un tiene una temática que no es totalmente de mi agrado pero pero es que es que miren esto Sexomorfia así que y aparte trae a estos a Dolka y a Lagia así que podría ser una buena opción si no quieren gastar gemas en si no tienen un deck que se pueda adecuar a la temática de no usar mágicas pueden agarrar ese Dinomorfia o el del Pendulo Magician este del artista amigo del Pepe del Pepe no me convence no sé no, no, no se ve feo se ve muy se ve muy deck de personaje NPC del oeste legendario de Duel Links no, ese sería probarlo pero no y bueno igual si lo pueden probar sin preocuparse de que esté muy culero o así porque aquí no es ranked aquí es por acumulación de medallas entonces vamos a ver como se cuál es el ratio de obtención de medallas no, ahí no es es información del evento ¿dónde está? bueno, supongo que va a ser como siempre cinco medallas si pierdes y cincuenta si ganas no cuentan rendiciones así que jugando jugando aunque aunque tengas un ratio de win muy bajo jugando jugando puedes completar por lo menos hasta las once mil medallas que es donde donde está la última recompensa buena y ahora aquí viene lo chido si se dan cuenta están las las vanlies de los anteriores eventos y pues las de ahorita ¿no? evento del festival antimagia obviamente las magias como se me dificulta un poco buscarla les voy a decir desde acá que tengo abierto el unix meta obviamente todo lo que estaba prohibido antes sigue prohibido en cuanto a monstruos nos prohibieron a jowen para que no haya se quitaron muchas floodgates jowen porque evita las special summon todas las estatuas de los elementos porque el paquicefalo porque evita special summon hay un pinche pajarraco prohibidas un pinche pajarraco que baja cuando te hacen daño ese está prohibido está prohibida de encoseca porque evita que se activen las cartas set está prohibida divoise ah porque es para la automatación divoise igual que cosaki porque no quieren deck de automatación lo mismo destrucción del destino relay soul bad luck blast bueno entre lo más relevante está que royal de creed está prohibido ribard the warlords estados skill drain estados bueno creo que eso está vacía ah no es cierto que estados están prohibidas royal de creed ribald skill drain muro de la luz reveladora chain burst esta madre destructive drop también para el pinche para el pinche automatación y tenemos prohibida ghost and match y del cambio liguan casi todas las floodgates más poderosas se van así que a lo mejor no es el festival el glitch porque pues si requieren mucho de esas pero somos un límite se quedó de hecho no la veo por aquí ni siquiera limitada así que ojito ahí en las limitadas adicional a lo que ya estaba tenemos nada más el eradicator epidemic virus que es el que sacrificas un dar con dos mil quinientos de ataque o más declaras un tipo magia o trampa miren las más del oponente todas las magias y trampas bueno y todas las magias y trampas que controla y destruye todas las cartas que esas o las que robo durante el tercer turno que sean de ese tipo no es para evitar que no se jueguen las trampas el revolt porque miren trivirgate le quita las tenki y puede seguir jugando ojo ahí y el soren yochimena 1 yo creo que ese estaba libre si estaba libre y en semi el timelord sandaion que creo que te hace daño si te hace dos mil de daño cuando pega ring of destruction porque pues se cierra juegos secret barrel porque puto daño secret blast porque puto daño y solemn strike a dos creo que no tengo ni una de esas bueno si a de solemn strike creo que no tengo ni una pues bueno así con el eventito miren nomas sobre que des les puedo recomendar olviden cosas como sky striker porque es dependiente de magias no salaman great menos el tribigate puro zodiac también puro o combinados yo creo que funciona no no les recomendaría por ejemplo virtual world porque utiliza muchas mágicas no les recomendaría obviamente olvídense de branded sword sword yo creo podría funcionar también nada más le quitas la aparición sí sin aparición sin bueno sin algunas de las staples y le quitas aparición y lo sustituyes con con impermanence con ese funciona funciona pinche este pinche sword modificado y sigue trayendo cosas como si existiera en este mundo el cristal punk tal vez aunque es más como un motor del pinche sombrañeca ni el invoque no esos no se van a poder sombrañeca dragon maids a lo mejor siempre siempre en esos eventos hay un rancio que viene y dice voy a jugar dragon maids me va de verga así que no duden que por ahí lo fueran a encontrar y lo mismo con los pajarracos los landeris yo creo que no funciona bien porque son muy dependientes de las mágicas son sus aceleradores son sus buscadores son sus sus abridores de jugada así que yo creo que tampoco se da buena idea pues pariozoic carta de excesos que se dedican a los monstruos trampam el mismo dinamorfia que si ya lo tienes porque pinche deck caro pay to lose si ya lo tienes pues a lo mejor el soporte nuevo que vino péndulo pues obviamente siempre lanzan cosas un sobrecito antes de los eventos con cosas que que se pueden usar marineses tampoco se va a poder pero yo creo que estos péndulos si porque aunque se les considera magias como son monos monstruos en la mano pues si los puedes usar que hay en las estructuras pues igual te compras tres de este de péndulo mago y juegas el del siverdragón que también utiliza magias ah pues claro las cartas de fusión no no siverdragón no olvídanlo y pues bueno ese es el video amigos recientemente creo ayer vi un tipo que traía el marco circular que se habían filtrado no he visto si donde se puede obtener si alguien sabe dígame lo mejor es una versión secreta o algo porque lo quiero lo quiero el marquito ese como circular y ahora este pues pues ya eso era todo mañana voy a estar subiendo sabes mañana pasó mañana con el ranito donde él nos muestra cartas de de magic a mí y a fellow y nosotros intentamos adivinar si están chidas o no y después el video que siga de ese será el contrario nosotros le mostraremos cartas de yugi y lo haremos sufrir con el como es que parece que los efectos son malos y en realidad son buenos y viceversa así que esperen esos videos no olviden suscribirse no olviden dar like compartir si pueden en todos lados eso 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 me ayuda mucho ya saben el comentario siempre los comentarios voy a tratar de de contestarlos todos la verdad es que no llegan tantos a veces por decidido por no saber qué contestar pero voy a contestar todos comentarios ayudan mucho a que se posicionen los videos y peticiones que tengan pues bueno ahí ahí en los comentarios igual esta semana muy probablemente ya regresan los podcast aquí en mi canal así que estén al pendiente si no ahí les avisaré en qué canal estarán la semana pasada no hubo íbamos a jugar sexo 2 pero o sea overwatch pero yo creo que esta semana se hace por si quieren ahí vernos este manqueando viendo traseros de monas chinas que disparan no hubo no hubo les avisaré